Música Hola Platonito, ¿qué tal? Soy Messi, bienvenido a Minecraft Estamos con un nuevo video de Speed, UHC y Platonitos Bienvenidos a un nuevo video de esta modalidad que se parece muchísimo a UHC Rumble Estamos aquí en el servidor de Hypixel y os voy a enseñar como se juega esto Y que tal me ha parecido este minijuego Bueno, ya sabéis que este servidor es americano Con lo cual, pues los europeos tenemos un poquito de lag Pero bueno, aún así intentaremos ganar esta partida Les voy a explicar de qué trata este minijuego Bueno, somos 12 personas, ¿vale? Dentro de una arena Y cada persona tiene su propia mina Con lo cual, pues bueno, aquí nos hacemos el pico de madera Que se convierte en un pico de piedra Exactamente igual que en UHC Rumble Con lo cual, lo primero que hacemos es pillar un poquito de iron Y volver a la mesa para hacernos un pico de iron Para pillar el diamante, el oro y todas estas cosas que hay por aquí En nuestra mina, ¿vale? Al principio tenemos, por así decirlo, un periodo de gracia Donde no nos podemos pegar Y luego comienza el PvP Donde la gente va a pelearse fuera de las minas O te va a buscar a tu propia mina Si sigues ahí campeando o pillando recursos Con lo cual, tenemos que ir muy rápido Por las cosas que queremos Tengo que ir a la zona de abajo, ¿vale? Que tenemos una especie de pozo Donde están los diamantes y demás Que creo que están por aquí Vale, ahí está el pozo Con lo cual los diamantes Ostras, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Julián? ¿Qué haces aquí? ¿Los diamantes son míos? Vale, gracias primo Ahora picamos los diamantes Iremos rápidamente a la mesa Hacernos lo que sería una espada Y si nos da un casco O lo que sea Y listo Ya listo Vale, perfecto ¿Cuánto hemos pillado ya? 21 de ahí Nos voy a pillar un poquito más Y creo que ya ha empezado En la zona del PvP Ahí está, perfecto Con lo cual Muy, muy alertas ¿Vale? Porque puede venir gente Ya que se haya chetado rápidamente Para hacernos la táctica Del rusheo Vale, no me gusta nada Este mapa Porque el O sea El El Outside, ¿vale? Está muy cerca O sea, no sé cómo decirlo ahora No me sale la palabra Pero lo que es la intemperie Está muy cerca, ¿vale? Con lo cual Tenemos que equiparnos Muy rápido, ¿vale? Tenemos cinco diamantes Porque va a venir la gente A darnos amor Y nosotros vamos a estar aquí Craftándonos cosillas Así que mira Así con la misma Venga No me hago ni manzanas de oro Vamos ya a la mina de al lado Ahí vemos A nuestro compañero Madre mía, primo La que te va a caer ¡Wapa! ¡Wow! ¡Cucu! ¡Ay, sí, sí! Tú pica, tú pica, primo Venga, venga Craftea, craftea Crafteame esta Vale, perfecto ¿Qué has pillado, compañero? Vale, ya tenemos para Una picherita de diamante Oye, muy buena Vale, GG, well play Primera kill de la partida Y ya veis que esto mola Un gol Lo único el tema del lag Pero bueno Porque yo soy de España Y tengo un poquito más de ping Tengo 200 o un poco más Y a veces Meto unos lagasos suculentos Así que espero, por favor Que en esta partida No se le aquee Que pueda jugar bien Que pueda pvpear bien Más que nada Para que los platanitos Puedan disfrutar De esta partida Del minijuego nuevo ¿No? Así que bueno Si quieres más vídeos de speed O el que se vale Simple dejar un likecito Así yo sabré que os mola Un montón Y el de hoy me llamo Useless banana Y por eso tengo las kits de Alex Porque la gente se quedaría rayada En plan Tío, Masi ¿Por qué eres? ¿Por qué eres un Alex De la vida? O sea, ¿por qué? ¿Qué has hecho? O sea, ¿te has cambiado la cuenta? No, es que es el Nick ¿Vale? Hola, primo Casi es aquí A medio corazón Pobrecito, tío Pobrecito He acabado con su vida Cuando estaba a medio corazón ¿Vale? ¿Te has llevado la mesa de crafteo? ¿En serio? ¿Really, Nicky? Vale, por aquí se va a acercar Un señor zombie ¿Lo escucháis, no? Yo también lo escucho Que viene Que viene Que viene Que viene zombie Que viene ¿A dónde vas tú a pegarme? Venga, muérete, primo Muérete Ahí está, perfecto Vale, quedamos solo 4 personas Luego Tenemos pues Lo que serían las 12 islas O las 12 minas ¿Vale? Hablando así en términos de UHC Y en el centro tenemos una especie de castillo ¿Vale? ¿Dónde podemos encontrar Lo que serían Mesas de encantamientos Para encantarnos cualquier cosa? Pues a nivel 1, ¿no? Afilado 1 Poder 1 Pero T1 Etcétera, etcétera, etcétera Con lo cual Esto está bastante, bastante cheto Como ese señor que va a estar ahí Ah, pues no, mira Vale, vale, vale Cruc Vale, cruc Venga, venga Vamos, oh Este tiene una espada buena, eh Dame tu espada Dame tu espada Dame tu espada Ahí está, perfecto GG, señor Vale, el tío se ha quemado el sol O sea, ha sido en plan Mátame, please Mátame, que soy muy malo Vale, por favor Quiero la espada Quiero la espada de este tío Ahí está, ha afilado uno Vale, me como la manzana Y aquí viene Aquí viene ¿Qué pasa, primo? Está visto Hostia, qué chetao, primo Me piro Vale, se lo queda a esta persona Y luego queda otro Que tiene que estar por ahí Seguramente, pues Esperando su momento Para intentar matarme Pero señor Lo que usted no sabe Es que yo soy pro UHC, chaval Que lo gano todo De Bad Lion, chaval Vente para acá Fun time Sí, te voy a pasar Voy a pasar un reto divertido Contigo, compañero Es decir, no te irás A meter en la mina Nada, nada, nada Tú eres más de ir aquí A lo crazy Mira, le quitamos Dos corosones y medio Por golpe O sea, ojo, eh Este hombre está más muerto, tío Este hombre está más muerto Que Mortín Mira que Mortín estaba muerto, eh Señor, por favor Deje de correr Si va a morir O sea, o peleas O mueres O sea, y seguramente Si peleas, mueres también Porque estás muy tocado de vida Compi Vale, mira, venga Dos golpes más Y adiós Ay, señor ¿Por qué corres? Si te voy a reventar Tu culito Vamos, vamos, vamos Otra esquina más Y le reviento, eh Da otro giro Vamos, eh Le he pegado, le he pegado Robo, robo La había pegado, tío La había pegado, tío A ver, señor Vamos, ahí está Le queda un golpe Le queda un maldito golpe Solo, eh Señor Te vas a poner un bloque No, la voy a bloquear a la esquina Le vas a poner un bloque En la esquina, señor Mira, mira, mira Ahora sí que matamos Ahora sí que matamos ¿A dónde vas a ir? Se va a ser más pequeño, compañero ¿Dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir a correr? Pobrecito, señor Te vas a caer sin borde, señor No vas a tener a dónde correr, ya Te vas a quedar sin vida, señor Mira, mira Izquierda, derecha Izquierda, derecha Venga Y se queda ahí todo inmolado, tío Es que hay que ser mongo, tío Me ha hecho perder dos minutos de mi vida, señor Pero bueno Ya solo queda una persona Chan, chan Chan, chan Chan, chan Vale ¿Dónde estará dicho señor? ¿Estará en el centro esperándome? ¿Estará en su mina ahí campeando? Aquí está Vale, está en el centro Está en el centro, chicos Señor Saikese Va usted a morir Vámonos A por él, ¿eh? A por él Aquí está Vale, ¿puedo salir de esta zona de alguna forma? Sí, aquí está, vale Tenemos una salida Señor Uh, va full iron, ¿eh? Chaval Madre mía, madre mía Vale, vamos a intentar quemarle Venga, señor ¿Qué tal? Uy, 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 uy Uy, ahí está Se quemó Vale, perfecto Muérete, muérete, primo Uy, 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 uy Cuidado, cuidado, tete Cuidado Mira, mira Corre que te quemas, primo Adiós Y Y Y hemos ganado Esta partida Según los platitos SpeedOHC Dejad un likecito si queréis más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra partiditos Adiós Uy